Hoy es domingo sexto del tiempo ordinario, del ciclo A, día para entender que Jesús ha venido a traernos la plenitud. Nos dice Santa Teresa de Jesús. Se me dio a entender una verdad, que es cumplimiento de todas las verdades. No sé yo decir cómo, porque no vi nada. Dijeronme, sin ver quién, más bien entendí ser la misma verdad. No es poco esto que hago por ti, que una de las cosas es en que mucho me debes. Porque todo el daño que viene al mundo es no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. No faltará una tilde de ella. A mí me pareció que siempre yo había creído esto y que todos los fieles lo creían. Dijome, ay hija, que pocos me aman de verdad, que si me amasen no les encubriría yo mis secretos. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira, lo que no es agradable a mí. Con claridad verás esto, que ahora no entiendes, en lo que aprovecha a tu alma. Jesús lo deja claro. No penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No he venido a derogar, sino a dar cumplimiento, a dar plenitud. La ley y los profetas representan para un judío el mensaje de Dios, sus promesas, la alianza con él, la salvación. Jesús no viene a suprimir nada de esto, sino a darle plenitud. Nos dice que por encima de todo, lo que da plenitud a todo es el amor. Para combatir esta postura legalista y enseñar a sus discípulos lo que significa actuar como cristianos, Mateo pone en labios de Jesús casos concretos que nos ayudan a vivir esta plenitud en el amor. Jesús nos habla de que matar a alguien no es solo asesinarle. Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Podemos hacer daño, matar de alguna forma con nuestros comentarios, nuestras palabras, nuestro desprecio. La ley del amor nos lleva a tratar al otro con dignidad, como hijo de Dios, cuidando nuestro trato con él, nuestras palabras, nuestra forma de ser. Hoy Jesús nos dice que no basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien. El Evangelio nos pedirá siempre que vivamos en plenitud y que luego hagamos vivir en sobreabundancia a los que están cerca de nosotros, que les ayudemos a vivir en plenitud. Es como si Jesús en este pasaje nos dijera no creas que basta con no quitar la vida al otro para poder vivir en plenitud, sino que has de preguntarte si le has dado vida. ¿Qué vives en lo más profundo de ti hacia el hermano que vive a tu lado? ¿Qué lugar ocupan en tu vida aquellos que la historia ha puesto a tu lado? La ley del amor nos invita a vivir desde el perdón, desde la reconciliación. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Dios nos invita a la reconciliación para que el otro deje de ser nuestro adversario y se convierta en nuestro hermano. La ley del amor nos invita a vivir desde el perdón. El perdón libera tu corazón, te hace ser libre para seguir amando. Desde el perdón podemos orar en plenitud, vivir la Eucaristía en totalidad, porque nuestro corazón está dispuesto a ello. Vivir desde el perdón es también pedirle al Señor el don de perdonar. Que Él perdone nosotros, para así poder vivir la plenitud a la que estamos llamados. La ley del amor nos invita a tratar a nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestras parejas con respeto. A no mirar al otro como un objeto. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La salvación de la pareja está en hacer de la relación una oportunidad, en la que cada miembro pueda realizarse en su plena humanidad, en el respeto al otro. Vivir desde la fidelidad a un proyecto de amor. El mandamiento que nos deja Jesús no está pues encerrado en la observancia de una ley, sino en la posibilidad de vivir por fin una vida nueva. Vivir desde el reino. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Jesús no dijo, os ordeno que os améis, sino os doy yo un mandamiento, el mandamiento del amor. Podemos amarnos porque Él nos ha dado el amor con el que podemos amar. Dios sólo pide lo que ha dado previamente. En esto reside el significado de ese nuevo. Dios no obliga, sino que hace posible. Nos regala su amor para que amemos desde Él. Señor Jesús, ayúdame a no vivir desde la norma, desde la ley, sino desde el amor que Tú nos regalas. Dame la sabiduría y la paciencia para no matar al otro con mi mirada, mis palabras, mi pensamiento. Te pido que hagas descender sobre mí con fuerza al Espíritu Santo, para que me transforme la mirada y vea al otro como hermano, como Tú lo miras, y aprenda a respetarle y amarle tal y como es. Y que pueda decir con Santa Teresita. Cuando Jesús dio a sus apóstoles un mandamiento nuevo, su mandamiento, como lo llama más adelante, ya no habla de amar al prójimo como uno mismo, sino de amarle como Él, Jesús, le amó. Y cómo le amará hasta la consumación de los siglos. Yo sé, Señor, que Tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Tú sabes bien que yo nunca podría amar a mis hermanas como Tú las amas, si Tú mismo, Jesús mío, no las amaras tan bien en mí. Y porque querías concederme esta gracia, por esto diste un mandamiento nuevo. Un fuerte abrazo.